Yo soy Davor Sánchez, tengo 20 años, vivo con mi hermana, mis tíos y primas en San Juan de Lurigancho. Antes del tren, me diera muy estresante, me podía pasar hasta 6 horas en el micro. Era un desastre, el tráfico, te cobran de más, nunca sabes cuánto te vas a demorar. En cambio, con el tren me demoro menos y planifico mejor. A veces hasta aprovecho y estoy en el camino. Esto lo puedo hacer ahora porque ya no pierdo mucho tiempo en moverme. Mi primera parada es en los jardines, para ir al inglés. A las 8 y media vuelvo al tren y me voy hasta la estación Nicolás Arriola, donde chambeo en una empresa de software y marketing digital. Mi trabajo consiste en el desarrollo de software, páginas web, soporte técnico, manejo de servidores y todo lo que caiga. La paso muy bien porque la gente de mi chamba es bien chévere. A las 5 y media de la tarde vuelvo al tren para irme a la universidad, en Vía de El Salvador. Estudio Ingeniería de Sistemas y me encantaría formar mi propia empresa de desarrollo de software, ser reconocido a nivel nacional y hacer proyectos que contribuyan al desarrollo de mi país. Para poder agarrar el último tren, terminamos las clases un poco antes de las 10. Me toma unos 45 minutos llegar a Valleobar. Yo me pago mis estudios y todo este esfuerzo lo hago por mi viejita, que siempre la recuerdo y siempre me cuido. A veces me quedo dormido porque sé que es seguro. Si no agarro el tren, me toma unas 2 horas y media regresar a mi casa. Con el servicio he ganado unas 4 horas del día y las puedo usar para mis proyectos, para la chamba, para estudiar. Pero lo más importante es que ahora puedo tener más tiempo con mi familia y puedo dedicarme a cumplir mis sueños. Mi día ha mejorado y quiero agradecerle a la línea 1 por eso. Soy fan y deberíamos tener unas 10 líneas iguales en todo Lima, para que menos gente se estrese y más gente se une. ¿Y tú? ¿Qué haces con el tiempo que has ganado?